Dijeron haga un corrido, yo solo pedí los datos A un plebe que fue mi primo, alegre y enamorado Entre el salado y la palma su cruz clavada está a un lado Del rancho de los cedritos, se fue cuando él era un niño Corazan en el destino, dejó su rancho querido Tanto quería Sinaloa, que ahí acabó su camino Es como un guía Villarreal, 23 años cumplidos Del año 79, fue cuando nació el chullillo El día 22 de abril, se mató este gran amigo Como todos sinaloenses, a él le gustaba la banda Mujeres bellas cargaban, cuando andaba en la parranda Ángel el Chencho mentado, siempre a suya acompañaban Y su compadre Ramón, muy tranquilo se paseaba Contada tenía las horas, alegre andaba ese día Su novia ya lo esperaba, allá por Jesús María Le había dicho a sus hermanos, que esa hembra se llevaría En una troca del año, de las higueras venían Cruzó volando el saladón, que ni los topes sentían Pues él no se imaginaba, que la muerte lo seguía El Shui tenía sangre brava, como todos los munguías Y él no conoce en la tierra, a toda esa dinastía Hombres justos y cabales, y también de valentía Cuando iban a sepultarlo, cosas raras se veían Como que no quería irse, o a su familia veían Destrozado lo lloraban, porque todos lo querían Su madre, padre y hermanos, y amigos lo despedían ¡Gracias! 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 ¡Gracias!